Este microprograma, el hermanito prófugo de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde CincoZo, apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos. Y sobre todo, sigan yapeando y plineando, porque también queremos escapar del país y hacer un tour completo por toda Europa. Sálvate y sálvanos, soy Diego, por fin es viernes, hemos vuelto a sobrevivir a otra semana, pero mucho jajaja, mucho jiji, mucho te extrañamos cuando no sales al aire, pero no colabora la gente, son unos miserables, pero no importa, gracias por vernos. Y ya sabes que también puedes ayudarnos soplándote la publicidad que pone YouTube, nada te cuesta, escuchar un ratito a predicadores, abogados, vendedores, hackers, universidades, operadores de telefonía, tramitadores de visas y muchos más. ¡Ya lanza, pelado, que para luego es tarde! El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, fue amenazado de muerte en público por el líder del grupo radical Los Combatientes, Roger Ayachi, durante una manifestación de la ultraderecha frente al local del Jurado Nacional de Elecciones en Lima. Megáfono en mano, Ayachi afirmó que su objetivo era enviar a Salas Arenas a la cárcel o causarle la muerte, y mencionó que tenía el apoyo de la Fiscalía y del Congreso. Los anticomunistas no vamos a retroceder, nuestra consigna es enviarle a la cárcel, a este prevaricador, a este fraudulento o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos, y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía, con el apoyo del Congreso. Según la República, la Fiscal Esther Saldaña Lázaro llegó al Jurado Nacional para levantar el acta correspondiente. En tanto, el jefe de la OMP, Piero Corbetto, mostró su solidaridad con Salas Arenas y destacó la importancia de respetar la democracia y sus instituciones. Ayer te contamos que en diálogo con la prensa extranjera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones advirtió que la democracia peruana está en riesgo debido a los proyectos de ley presentados en el Congreso, y que buscan someter a juicio político a las autoridades electorales. Anoche, en conversación con Jaime Chincha en Canal N, Salas Arenas dijo que no es la primera vez que es amenazado por estos grupos ultras. Sí, pues porque pertenece a estos grupos de atacantes que se sienten muy libres y que su discurso de odio lo propalan como les parece, porque hay una idea pergiversada de que los discursos de odio son manifestación de la libertad de expresión. ¿Por qué dice usted que se sienten muy libres? Porque no sucede nada con ellos. Hay 11, por lo menos, denuncias de acosamientos de esta naturaleza que han sido archivadas por la Fiscalía. Y ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta del ingreso de una nueva denuncia constitucional contra cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones por presunto fraude electoral. Tanto la resistencia, la pestilencia para los amigos y los combatientes siguen actuando con total impunidad lanzando mensajes de odio y amenazas contra funcionarios y periodistas, mientras la Fiscalía y la Policía no dicen ni hacen nada. ¿Estarán esperando que cumplan sus amenazas de muerte para recién actuar? La mesa directiva del Congreso sigue haciendo lo que quiere con el dinero que no le pertenece. Esta vez aprobaron otorgar una bonificación extraordinaria a los asesores y trabajadores parlamentarios considerados como personal de confianza. La rica bonificación oscila entre los 7.200 y los 14.400 soles superbailables, dependiendo de los meses de trabajo durante el primer trimestre de 2023. Se requiere un mínimo de tres meses de trabajo continuo y estar bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Según informó la República, la bonificación se distribuirá en pagos mensuales de 2.400 soles a cada trabajador beneficiado. Se estima que alrededor de 1.444 trabajadores calificados como personal de confianza serán los lecheros. Esta bonificación se ha otorgado desde el año 2012 y se considera un principio de equidad. Sin embargo, la decisión ha sido criticada por su falta de criterios objetivos y universales en la definición de mejoras salariales, lo que puede abrir espacio para el uso clientelar de los fondos públicos. Por eso queremos tanto a este congreso. Son uno miserable, lo desprecio. Y hablando del congreso, parece que el fujicerronismo ha tenido un pequeño bache en su relación por pura conveniencia. Miguel Torres, Miki para los amigos y vocero de Fuerza Popular, declaró que su partido no respaldará una mesa directiva del congreso presidida por Perú Libre, enfatizando que los esfuerzos del bloque democrático, si de esa manera huachapa, se hacen llamar la bancada en la DBA. Bueno, dijo que sus esfuerzos deben centrarse en mantener la presidencia y vicepresidencia del parlamento. El amiguito de Keiko manifestó que sería lo peor que la mesa directiva esté en manos de la izquierda y que Fuerza Popular no apoyará que Perú Libre ocupe dichos cargos. Mientras tanto, la otra parte de esta relación, Valdemar Serrón, ahora dice que no existe una alianza entre su partido y Fuerza Popular, desmintiendo, según él, la existencia del fujicerronismo. Sí, claro, y Diego no le ha dado todititita sus claves a su ex. Un informe del portal Ojo Público reveló que la alerta roja de requisitorias internacional contra el ex juez César Inostroza Pariachi se encuentra desactivada. O sea, además de prófugo, nadie lo está buscando. ¡Qué lechero el hermanito! El procurador anticorrupción Javier Pacheco informó que se realizaron gestiones para activar la alerta en todos los países de la Unión Europea a través de Interpol, luego de que Inostroza desapareciera en España. ¿Cómo que esa pareciera? El ex juez está investigado por presunto cohecho activo genérico en el caso de los Cuellos Blancos. A pesar de que se presentó una impugnación por parte de Inostroza contra la activación de la alerta roja, esta debería haber sido activada nuevamente después de nueve meses. Pero eso no ha ocurrido. Quienes están respirando muy tranquilos ahora serían la fiscal de la nación, que tendría sus audios con los hermanitos, y hasta el ministro de Justicia, la criatura mal hecha, Daniel Maurate, el pichanguero más temible de los Cuellos Blancos Fútbol Club. Y ni qué decir, por supuesto, de la señora K. Se presume que Inostroza habría viajado a Bélgica para salir de la Unión Europea. No molesten al hermanito, que está en pleno Eurotrip. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha recomendado iniciar un procedimiento disciplinario contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, miembros del equipo especial Lava Jato. Según un informe, se les acusa de emitir comentarios sobre procesos en curso y dar entrevistas a los medios de comunicación, lo cual se considera una falta disciplinaria. En este caso, es por las declaraciones que dieron luego de que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quiso salir en todita las fotos y videos cuando el expresidente Alejandro Toledo fue extraditado al Perú. En aquella ocasión, dijeron, palabras más, palabras menos, que la Popis no tenía nada que ver en el asunto de Toledo y que lo acuse con su papá. Se califica estas faltas como muy graves, pero no se propone un apartamiento preventivo. El informe será remitido a la Comisión de Procedimientos Disciplinarios y no se permite la impugnación. Eso les pasa por meterse con Doña Nelly. Y parece que al cachetón de la Plaza de Armas no le gustó nadita que uno de sus alcaldes favoritos, el de La Molina, Diego Uceda, el hermano mayor de Henry Spencer, tal como lo bautizó Mollita, se mandara diciendo que pronto se daría luz verde al proyecto de un túnel que uniría a su distrito con Miraflores. He dicho que no es viable, ¿no? Repito, no es viable. No hay estudio de nada, no hay estudio de tráfico, de demanda, de infraestructura, no hay nada. Yo he dicho que no es viable y no va a ir. Es más, la Municipalidad de Lima zanjó definitivamente el tema y a través de un comunicado aseguró que no se está evaluando la construcción de un túnel que una a La Molina con Miraflores y mucho menos el cobro de un peaje en una obra que ni siquiera esté en proyecto. Todo este lío comenzó cuando Chaqui Viejo no tenía nada que vender a los medios y salió a decir que pronto se iniciaría la construcción del túnel y que los conductores iban a pagar 35 soles de ida y 35 soles de vuelta, o sea, 70 mangazos. Luego salió a decir que en realidad dijo 35 como también pudo haber dicho 20 o 25 o cualquier cosa. Hasta de gas se salió a hablar la versión pituca y mal hecha de Enrique el Antiguo. Están haciendo de un pedo un trueno. Esperemos que esta obra se haga. Ah, su Chaqui, qué desagradable eres. En los 90 sí dabas miedo, era más chévere persiguiendo gente con un cuchillo. Bueno, por si fuera poco, ayer la encerrona recordó que el propio Uceda, en plena campaña, dijo que había sido contratado como gestor de la empresa española que estaba interesada en realizar la construcción del túnel. Eso, en cualquier parte, menos en La Molina, claro, se llama conflicto de intereses. Y a propósito de la muni que dirige el cachetón de la Plaza de Armas, te contamos que la Defensoría del Pueblo ha concluido que el contrato de concesión entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima-SAC es lesivo y vulnera derechos. La Defensoría también cuestiona la falta de una vía alterna al peaje chillón y la prohibición de su instalación, lo cual vulnera el derecho al libre tránsito. También critica el redondeo en las tarifas a favor de la empresa, considerando que afecta a los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de propiedad. Así que si tú votaste por Rafael López Aliaga creyendo que de verdad iba a bajar el precio de los peajes, te bailaron sabroso. Eres un desastre, cachetón, ponte a trabajar. ¡Listo! ¡No! ¡Vamos! Si te gustó este melancólico y mamarracho pseudonoticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita que es música para nuestros oídos y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque Diego ha prometido empezar a ahorrar y cambiar todas sus claves. Esta vez de veras de veritas, yo no le creo, es un desastre este muchacho. ¡Ya, pelado! ¡Llévate esta vas! ¡Casura de programa! ¡Somos Casona más tarde! ¡Somos Casona más tarde! ¡Somos Casona más tarde! Gracias por ver el video.